Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS. Recuerden que hoy a las 10.30 será el torneo de Fortnite donde el ganador se llevará un álbum de BTS, por si quieren participar. Y BTS revela la razón para lanzar un sencillo totalmente en inglés y los desafíos detrás de la canción. En una entrevista con USA Today, hagan sus teorías y digan por qué piensan que le hicieron antes de escuchar esta noticia. Yo pienso que para estar más cerca de sus fans internacionales, para practicar el inglés y para probar cosas nuevas, además de para llegar a más personas. Recientemente, BTS realizó una entrevista con USA Today y habló sobre sus razones para hacer un sencillo en inglés, junto con los desafíos que tuvieron que enfrentar durante esta pandemia. Todos sabemos que BTS es un grupo de chicos de K-pop que ha establecido récords mundiales y han escrito la historia con muchos premios y récords mundiales. Ahora han asumido un nuevo desafío a lanzar una canción que está completamente en inglés. En la entrevista que sostuvieron con USA Today, el grupo declaró que la parte más difícil de hacer Dynamite fue salir de su zona de confort al romper sus límites de canto en su lengua materna. Jungkook declaró, fue más interesante que difícil, fue un tipo de desafío interesante, ya que RM declaró que este proyecto era un desafío divertido y difícil. Anteriormente, el grupo declaró que no planeaba cantar completamente en inglés porque no querían cambiar su identidad. Sin embargo, las cosas cambiaron justo cuando el mundo entero no esperaba que ocurriera la pandemia, lo que revela más significados ocultos. BTS declaró que querían hacer algo bueno para todo el mundo mientras todos enfrentaban las dificultades. RM dijo, Los miembros también hablaron sobre cómo han estado lidiando con esta pandemia, ya que sus conciertos han sido cancelados. J-Hope dijo, Estaba pensando en lo que me levantará cuando estemos en esta situación inevitable. Llegué a la conclusión de que la música y el baile siempre me levantarán, así que he estado tratando de escuchar música, escribir música y bailar. BTS le quería hacer saber a sus fans que en este momento de dificultad no estaban solos. Dijeron, Creemos que es la hora para que nos unamos y nos animemos unos a otros y superemos estas dificultades juntos. Y una persona cuenta su experiencia al conocer a BTS en el 2016. Esta persona menciona que BTS saludó a las personas con buenos modales. Cuenta que Jin comió bocadillos y compartió con el personal. Esta persona pensó, ¿Es Doraemon? Porque los bocadillos seguían saliendo de su bolsillo. También menciona que vio a Jimin pretendiendo ser un miembro del personal para recibir un bocadillo de Jin. Este se lo dio. Y D2 supera 130 millones de reproducciones. Y Bodyfriend ha publicado una nueva imagen promocional de BTS en su cuenta de Instagram para anunciar su próximo evento. Y el sencillo Dynamite ha superado 700 mil preórdenes en la plataforma de música china NERIS. Esto convierte a Dynamite en el sencillo más vendido de BTS en la historia de la plataforma china. Y la lista de reproducción de BTS Party alcanzó el millón de me gusta y guardados previos antes del lanzamiento oficial de Dynamite. Y Junko que ha sido nominado oficialmente a TC Candler Asia. Puedes ir a apoyarlo y dejar un like tanto en Instagram como en Weibo y dejar comentarios bonitos para JK. Y Suga ha sido oficialmente nominado para el TC Candler Asia. También puedes ir a apoyarlo y dejar un like en Instagram en Weibo y comentarios bonitos para Jungi en Instagram. Y el CEO de Columbia Records, Ron Perry, compartió en sus historias de Instagram una captura del video teaser de Dynamite. Y BTS fue elegido como futuro líder en la lista de los 100 líderes globales sostenibles del 2020 por segundo año consecutivo. La Asociación de las Naciones Unidas publicó la lista de los 100 líderes, empresas y marcas sostenibles del 2020. BTS es el único grupo de la lista. Los participantes fueron seleccionados entre 3.000 líderes principales en todo el mundo mediante una combinación de puntajes en todos los sectores, incluida la innovación, viabilidad y economía. Y esto es lo que pasaría si a los chicos de BTS les gustara la misma chica. Cada uno de los integrantes de BTS tienen una personalidad diferente que complementa a su grupo y que les da algo especial cuando están sobre los escenarios, incluso cuando interactúan con el público. Actualmente los chicos se encuentran muy concentrados en su música. Son uno de los grupos de K-pop más representativos de Corea y ponen en alto el nombre de su país. Los idols de B-Hit han experimentado el amor en diferentes maneras. Aunque eran muy pequeños, algunos de ellos sí salieron con alguna chica o conocieron a alguien especial antes de ser idols. ¿Pero te imaginas qué pasaría si los integrantes se enamoraran de la misma chica? Pues en una entrevista hace algunos años los idols revelaron hasta dónde llegarían con tal de conquistar el corazón de su chica ideal. Uno, RM. El líder de BTS piensa que si él y sus compañeros estuvieran enamorados de la misma chica, no se dejarían vencer por sus rivales. O por lo menos eso fue lo que declaró, ya que el idol dijo en la entrevista. Si eso pasara entre BTS, ya que somos BTS, yo no me rendiría. Si eso pasa, bueno, debería pasar. Pero pienso que iría hasta el final. Dos, Suga. Suga demostró su lado más comprensivo y tierno. El rapero reveló que es una situación difícil en donde se tiene que elegir el amor y la amistad. Así que él cree que respeto mucho los gustos y pensamientos de cada persona. Así que yo no voy a forzar a esa chica para que ella me ame a mí. Tres, J-Hope. El integrante de BTS es una persona que es muy realista y que se muestra muy sincero. El idol al ser cuestionado sobre qué pasaría si todos los integrantes de su grupo les gustara a la misma chica, dijo. He pensado mucho en esto, soy alguien sensible cuando se trata de amor. Yo entendería la situación desde todos los lados y trataría de resolverlo sabiamente. Cuatro, Jin. Jin es el integrante más grande de BTS y demostró su madurez ante la pregunta de su batalla por el corazón de una misma chica. Pues el idol contestó que se rendiría porque solo observaría de lejos las peleas de sus amigos del grupo por amor. Cinco, Jimin. Jimin es un chico muy adorable que su personalidad es muy sabia y analiza todas las situaciones que se le presentan. Y aunque todas las dificultades las toma como retos, él respondió que si todos los integrantes de BTS se sintieran atraídos por la misma chica, el mejor trataría de buscar la otra persona para mantener la amistad de sus compañeros. Seis, B. El carisma de B es increíble. El cantante de BTS siempre deslumbra a ARMY con cada interacción y las enamora con sus pequeños gestos. El miembro de BTS dijo que esperaría por una oportunidad para estar con esa chica y pondría todo su esfuerzo para enamorar a esa persona especial. Siete, Jungkook. A pesar de que Jungkook es el integrante de BTS más pequeño, también es uno de los idols del grupo de K-pop más dedicados. Pues él fue muy sincero cuando se le cuestionó sobre qué pasaría si todos los integrantes de BTS les gustara la misma chica. Él contestó que no se rendiría y trataría de llegar a su corazón sin importar las consecuencias. ¿Y malas noticias para Suga? Muchos usuarios en mi directo anterior, cuando estaba en Twitch analizando el video musical de BTS para Dynamite, estuvimos notando que algunos de los integrantes no tenían bastante presencia en este MV. Y muchos me dijeron que Suga prácticamente no había cantado. Estuve revisando el video y según mis cuentas, más o menos certeras, duraba 12 segundos. Aunque en realidad creo que duraba menos, pues después estuve viendo la distribución de las líneas de cada integrante y realmente Suga duraba 6.88 segundos. El que duraba más es Jungkook con 30.94 segundos. Aunque en realidad no son malas noticias para Suga, ya que J-Hope y Jin sí tuvieron malas noticias, pues tuvieron tiempos menores. J-Hope con 6.74 segundos y Jin con 5.09 segundos. Esto ya lo había comentado y muchos usuarios estuvieron haciendo algunos hashtags para apoyar al idol. ¿Tú qué opinas sobre esto? Esperemos pronto Bithit dé algún tipo de declaración o disculpa y le pongan más minutos al integrante de BTS. Aunque también cabe la posibilidad de que ellos no se sientan cómodos con el idioma y por eso les dieron menos líneas. ¿Tú qué opinas? Y el teaser oficial para Dynamite ha superado 48 millones de visitas en YouTube. Se convierte en el teaser más visto y con más likes en la historia de YouTube dos días después del lanzamiento. Y Filter de Jimin logra alcanzar el número 1 en su Ashlandia y ahora es la canción que cuenta con un total de 98 números 1 en iTunes en todo el mundo. Recuerden que este 21 de agosto se estrena Dynamite de las abandijas de BTS. Y el actor que le da la voz a Pícoro de Dragon Ball, Carlos II, realizó su segundo video promocionando Dynamite de BTS que ya se estrenó. Supiera, no ten drones, ¿dónde están cuando se les necesita?